Bienvenidos al tutorial de Lumion número 5. En este tutorial veremos las opciones de climatología que hay en modo construcción. En el modo construcción, en la sección inferior izquierda, hay varias pestañas. En los tutoriales anteriores hemos repasado las tres primeras. Objetos, materiales, paisaje. La cuarta es tiempo. Te permite establecer la posición del sol y el nivel de nubes. La posición del sol se puede ajustar en la posición que desees. En el modo de construcción no está limitado a una fecha u hora específica de ubicación geográfica. Solo tienes que ajustar el pequeño icono del sol en la brújula y se colocará en la ubicación que más te guste. En esta escena es agradable mostrar el sol que viene del frente. Para que la parte frontal de la casa esté iluminada. Para ello tenemos que bajar la posición un poco. Quizás es mejor que las sombras estén proyectadas hacia el otro lado. También puedes configurarlo por la noche. Pero sin iluminación en la escena no hay mucho que ver. También puedes cambiar las nubes. Puedes aumentar la cobertura de las nubes y elegir la cantidad de luz solar que llega a través de las nubes para iluminar la casa. Incluso puedes cambiar el tipo de nubes. El sol también se reflejará en el agua. Aquí termina el tutorial número 5 de LUMION 9 sobre el tiempo y el sol. En el siguiente tutorial crearemos algunas imágenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!